hey qué pedo compitas el día de hoy vamos a ponerle a la gente estas seis fotos de personajes algunos son históricos algunos solamente de la farándula para ver si los reconocen así que vamos a ver qué fue lo que contestaron cuál es tu nombre peter la dinámica es la siguiente tú ya has salido en este canal si puedes explicar a la gente por qué me encuentro a las personas mucho aquí en la calle porque pasan caminando pero tú trabajas aquí o qué onda simón si trabajo aquí a unas cuadras por eso me encuentro a varias personas seguido recurrentes no te lo ves no no les pago que dicen que les pago a no sé si fuera que chingando porque la dinámica es la siguiente te voy a enseñar seis imágenes de personajes pueden ser históricos pueden ser de la farándula tú nada más tienes que decirme quiénes son ya vale cuál es tu nombre samar alejandro mauricio max vasquez ricardo danitza estadio primero daze para estar o que no porque va que no dado subiendo journals porque a compadre supa no no estúpula se parece verdes no yo creo es es nuestro ocurre de tucho así que baila y cantar islam значит que sea standards unidos es el vato del facebook el que inventó el iphone como se llama el que creó facebook es el vato de facebook que hay en vista con m michael 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 que nada se michael sukenberg que oso méxico no sé su nombre y luego una pista es el dueño de facebook no lo conozco que se parece no está mal pero toma una pista es el dueño de facebook es el dueño de facebook sí sí sé quién es y su película es de nerviosa sé que es creador de facebook como crees que se llame no me sé el nombre pero es el que creó facebook ya se murió canta bueno cantaba ópera empieza con la pavarotti es un cantante creo sí pero no me recuerdo su nombre cantaba ópera pero no sé quién se cantaba ópera no te gusta la ópera no menos se parece al dueño del congal que está acá el asesino sé quién es porque cantaba ópera no 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 sé ay no ya me voy a mi casa es verdad estoy muy nerviosa cantaba ópera empieza con p luego la a luego la v luego la r pavar pavar muy bien no me lo sé cantaba ópera es bethóven bethóven la siguiente el nicolás tesla muy bien no tampoco tesla esto eso es tú soy yo te pareces no sé su nombre nicolás tesla tampoco qué crees que hacía a qué se dedicaba un general tesla que es tesla tampoco publicas a tesla a ver qué hace es una persona que está en una de las familias más famosas del mundo una de las kardashians como uno se llama kim y la otra no sé tampoco ella sí lo has visto a ver si la he visto pero no mucho yo creo nada de vista es una artista de artista pues no parece parece esta es la america como mariah que eso sí no sé quién es 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 como como si fuera es un un actor no es como pues de la farándula sabes que quieres que haga triste es una actriz de qué tipo de películas no tampoco no reconoces no su nombre empieza con k y su apellido también empieza con k kardashian kim a frank tuvo que ver con los nazis la hija de hitler tengo miedo pero como se llamaba hillary hillary hitler simón no no tengo idea no tengo idea quién cree que sea es anna frank que es cantante es un diario que va el diario de anna frank o si se ha ido sobre ese no sé quién es no 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 la conoces no 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 me la sé es un diario anna frank bueno esto fue todo por el vídeo de hoy ya saben que si les gustó deben dejar su like compartir el vídeo y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen mis vídeos súper rápido en por aquí mi instagram para que ven y me sigan yo soy el compito y nos vemos en la próxima